Hola, ¿qué tal? Saludo especial a todos nuestros televidentes del programa al día. Llegó la sección que más les gusta también a las mujeres y a los hombres del municipio de Florencia. Estamos hablando de Al Día con tu Imagen, esa oportunidad para entregar varios procedimientos desde la Escuela Técnica Santa Clara. Una oportunidad también para las personas que quieren realizar todo este tipo de belleza. Pero hoy Andrea Jaramillo nos acompaña, directora de la Escuela Técnica Santa Clara. Andrea, hoy con una terapia interesante para todos nuestros televidentes. Muy buenos días, saludo especial a todos los televidentes del programa Al Día con tu Imagen. Hoy en especial vamos a hablar de una terapia que es una terapia oriental, una terapia china que me permite desintoxicar, eliminar toxinas e impurezas, eliminar polvo, eliminar humedad, eliminar cuerpos extraños del oído, eliminar impurezas de la nariz, de la garganta. He indicado para aquellas personas que tienen problemas de, problemas de, bueno, esto es variado, ¿no? Por ejemplo, personas que tienen problemas de tanta cera en el oído que generalmente les envían glicerina. Esto es una mejor técnica que utilizar la glicerina. Pues en este caso, lo digo yo, que utilizo las técnicas alternativas que hacen parte de procesos y terapias chinas, terapias orientales. También para pacientes que tienen problemas de garganta, pacientes que tienen problemas que roncan mucho, estas técnicas le van a servir. La técnica funciona en utilizar esta velita que se llama vela Hopi Candle, ¿sí? Utilizarla, colocarla en el oído, ella hace un efecto chimenea, transmite calor y a la vez absorbe todas las impurezas que tenga la oreja, que tenga el oído como tal. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a la práctica para que se den cuenta cómo funciona la técnica y qué es lo que va a salir del oído, que es lo más interesante de todo. Andrea, antes de ir al paso a paso de esta técnica tan importante, desde la Escuela Técnica Santa Clara, hay que hablar de las recomendaciones que hay que tener en cuenta a la hora de realizar la práctica. Bueno, pues primero que todo que lo haga un profesional, ¿no? Alguien que esté al nivel de hacer la terapia, porque aunque pareciese muy fácil, no es tan fácil. Hay que hacer una preterapia, que es hacer una estimulación ganglional, hacer un masaje neurocedante, hacer un masaje, un drenaje linfático antes del procedimiento como tal. Eso, y como segunda medida, pues tener en cuenta de que, por ejemplo, el tímpano no esté lastimado, tener en cuenta que no hayan enfermedades o patologías en el oído, como esas cosas muy interesantes, muy importantes que debemos tener en cuenta, que hacen parte, vuelvo y les digo, de que una persona estudia. O sea, tiene que ser una persona capacitada para poder hacer este tipo de procedimientos. Bueno, muchas gracias, Andrea. Ahí están las recomendaciones y a continuación llega paso a paso este procedimiento, además de esta práctica, para eliminar algunas cositas que tenemos en nuestro cuerpo. Bueno, es importante para el procedimiento que vamos a realizar ya técnicamente de Hoppy Candle, que consiste, como les dije anteriormente, en desintoxicar el oído, eliminar toxinas, eliminar humedad, eliminar impurezas del oído dentro del oído, incluida la cera. Es importante estimular o activar ganglios que se encuentran ubicados en toda la parte del cuello, en la parte de la oreja y en la parte de la clavícula. Esta activación de estos ganglios me van a permitir que la terapia sea mucho más acertada y que los resultados sean mucho mejor. A través de esta técnica lo que vamos a hacer es, no solamente desintoxicar el oído como tal, sino también la garganta, la nariz, que van conectados directamente a estos órganos y pues vamos a tener una sensación de mejoramiento total. Entonces, sin más preámbulo, vamos a utilizar el gorrito, que es el que nos va a cubrir el cabello, como vamos a utilizar calor, fuego, entonces es importante cubrir muy bien. Aquí estamos con un pañito húmedo, cubriendo la zona auricular. El paciente se tiene que ubicar, bueno, activamos los ganglios con movimientos circulares. En este caso estamos activando los ganglios medios del cuello, ganglios claviculares, ganglios posauricular y ganglios preauricular. Para iniciar el procedimiento como tal del Hopi Candle, el paciente se debe ubicar en posición fetal de lado, del costado, bien sea del hemisferio derecho o bien sea del hemisferio izquierdo, para yo poder tener una buena ubicación de la aurícula y poder hacer bien el procedimiento. El paso a seguir es colocar la velita sobre el oído. Debemos tener en cuenta que el paciente, el usuario, no se debe bañar en tres horas después del tratamiento. La ubicación de la vela debe ser a 45 grados, o sea, ahí. Encendemos. Y debemos esperar a que queme hasta esta rayita que me indica que hasta ahí debo dejar que queme. Lo que vamos a hacer acá es eliminar la cera que ella tiene dentro del oído. Vamos a eliminar la suciedad, las impurezas que hayan a nivel general. Vamos a eliminar la humedad que hay en el oído. Vamos a eliminar el polvo. Es muy común que por el oído, por la boca, por la nariz, introduce, aunque están las vellosidades que me protegen de la entrada de cuerpos extraños, generalmente con tanta contaminación, estas zonas se ven afectadas generalmente por el polvo. Entonces, vamos a dejar el procedimiento como tal de chimenea, que es este, es como un efecto chimenea. Dura entre 10 a 15 minutos, dependiendo de qué tan sucia o qué tantas impurezas hayan en el oído. Hay personas que tienen el oído muy húmedo, entonces se quema muy rápido. Hay otras que no, entonces hay que esperar de 10 a 15 minutos a que se logre el efecto. Y una vez terminado el proceso, vamos a ver qué es lo que se observa, qué retiramos del oído del paciente. Bueno, entonces ya llegamos hasta el tope. Entonces lo que vamos a hacer es cortar acá. Y vamos a ver cómo tenía mi usuaria el oído. Entonces acá podemos observar el polvo, si observan este polvo, y la humedad. Y la cera que tenía ella dentro del oído. Aquí podemos observar. Esa cera, entonces aquí tenemos humedad, vea que está húmedo. Esto que está blanquito, lo que observan blanco es polvo. Y aquí está la cera. Eso era lo que tenía ella dentro de su oído. Hay personas que le salen diferentes tipos de cuerpos extraños. En este caso, pues salió solo cera. Lo mismo se hace en el otro oído. Sí, aquí, esto que observamos aquí hace parte del filtro del elemento, pero esto que observamos aquí sí es pura cera. Hacemos lo mismo en la otra, en el otro oído, con la estimulación ganglional y con el proceso de chimenea a través de la terapia Hopi-Cangle. Con este procedimiento de Hopi-Cangle, el cual permite eliminar las impurezas de nuestros oídos, nos despedimos desde la Escuela Técnica Santa Clara, haciendo una invitación para nuestros televidentes, porque todos los jueves llega la cita en Al Día con Timuaje. Continuamos con más en estudio. ¡Gracias! ¡Gracias!